Eres la más linda de todas las baby Y tú me enamoraste Eres la más linda de todas las baby Baby, baby, baby Tú me enamoraste Yo no sé pa' dar lo que me hace falta Pero estoy dispuesta a combinar mi carta Yo estoy esperando una señal que me haga Las armas le atacan un fin de semana Pero estoy maldito porque soy muy débil Porque no me atrevo si yo no bebi Pero estoy segura de que cuando te vi Súper que algún día tú serías pa' mí Y yo estoy durando, mami chula La bóndola a la luna Preguntando cuándo va a ser Que lo hagas conmigo a la luna Pero duermate una Sé que eres dura como yo Pero no me importa si tú eres más loca Cuando la tarde te viene a mi boca Y yo estoy durando, mami chula ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Solo por Trinity vuelvo a Matrix Pastilla roja y vuelvo a Matrix Pastilla azul y vuelvo a Matrix ¡Oh, pills! ¡Oh, pills! La pastilla roja es para dormir La pastilla azul para despertar Pastillas blancas para ser feliz Torque tip, smoke cloud La ansiedad dio lugar al caos Mi nave espacial con los dedos clazas Antidisturbios haciendo clap, clap, clap Vaya dolor, gap Ploto en la bubre, no en la trampa Vaya dolor, eco sobre escarcha Vaya dolor, luces como esponjas Arte en la calle, semana santa Dos detenidos haciendo pompas Chacho, roque, letal, cloaca, mate a mis réplicas Soy un robot más Eh, compro y vendo, soy un robot más Trabajo y pago, soy un robot más Aprendo y hago, soy un robot más Si lo veo lo copio Soy un robot más Soy un robot más Soy un robot más El sitio ha hecho, el tiempo ha llegado De mi mejor hija porque estoy colocado Dele esa puta, con esta viruta Dele seguro el hijo puta bardado Soy preparado, party, ready Suenamos tempa, suenamos deep, ready Me equipaje mi maquín Canto, explica mi gana ¿Quién eres tú? Te ponemos más teso que Caldurandú Dos hippies diciéndole Me suda la palla si me corta la luz Pero hoy nos ponemos como Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús Me estoy quedando cuergui como Javi Luz Sigo limonándome, tú sigues apretándome Como un Goosey Luz Como un Goosey Luz Nunca vi fight Creo que no lo viste Pero hizo todo lo que me dijiste Y no fue suficientemente guay Todo fue un chiste Tú me lo bendiste Fueron tú Sakai Me lo hiciste esta y me dijiste bye bye Me lo hiciste esta y me dijiste Formas que busquen el fondo del bar Formas que busquen el fondo del bar Formas que busquen la memónica Formas que yo busquen no lo voy a encontrar No lo voy a encontrar Pero me la cita porque yo ya paré de buscar Y tengo una ruina pa siempre si me la hace administrar Miyo qué Miyo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!